A partir de este momento comienza nuestro encuentro semanal Por Amor al Deporte Idea y conducción, Luis Darío Molodesky Coordinación General, Darío Hort Por la 91.1, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional Resistencia Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Estamos por Radio Universidad, la 91.1 El tradicional encuentro de los días jueves a las 19 por Amor al Deporte Este espacio que logramos para, bueno, para dejar testimonios de cosas que se hacen De los que marcaron un poco la historia del deporte en el Chaco Lo que estamos escribiendo, la historia del deporte en este momento Así que vamos a aprovechar esta hora que tenemos hoy con Walter Dimena Quien es el director de la Escuela de Técnicos de la Provincia del Chaco Que es técnico de fútbol, técnico recibido de fútbol Que está trabajando en Sameb, en este momento dirigiendo Sameb Y algo más que ahora me va a contar Pero bueno, vamos a saludarte, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Walter? Hola, Luis Darío, hola, audiencia Realmente un placer y un honor poder estar charlando acá De algo que nos apasiona a todos los argentinos Sí, sin dudas algunas, que es el fútbol Pasión nacional, como dicen los logros de algún canal de televisión Y bueno, y es cierto El deporte en general nos apasiona En este caso estamos con el fútbol Contame un poquito, ¿cómo es tu vinculación con el fútbol? Porque lo primero que tocamos es una pelota, ¿no? Cuando somos niños Y bueno, viste que lo primero que tocamos es una pelota Yo vengo de un barrio donde había calles de tierra Y nos juntábamos todos los chicos y jugábamos ¿La siesta de que terminaba? No existía, la siesta, la siesta hasta la noche Hasta que venía el silbido, el viejo, a volver a la casa Pero sí, yo, o sea, yo hoy en día en lo que es fútbol No tengo un recorrido interesante, digo yo siempre ¿Por qué? Porque yo, la mayor parte de mi vida de joven Hice todos los deportes Hice básquet, hice volei, hice fútbol Pero estuve más tiempo haciendo hasta rugby Hice más tiempo Ah, hiciste rugby A muchos nos pasó, me incluyo yo De que por no entender el juego por ahí No lo disfrutaba, digamos Hasta que lo tuve que aprender Porque uno de mis hijos ¿El rugby? Sí, claro, claro No, yo hice toda la secundaria Es más, yo el fútbol arranco de grande Porque hice toda la secundaria en rugby Y termino de la secundaria Me caso y voy a vivir a dos cuadras de Sarmiento Y ahí es donde yo conocía a todos los monstruos de hoy Como Abel Linares, Paolo Caballero Que vivían cerca de mi casa Heriberto Obá, es todo Que vivieron en una pensión de la familia Suero La gran pensión ahí está Gualdemar Alfonso también pasó por ahí Y bueno, un día pasé y hablé con el señor Canciano Brizuela Quien había jugado con mi viejo Que se conocían Y así empecé, de grande ¿Qué caso este de Canciano, no? Porque realmente dirigió durante tantos años Tenía un ojo clínico, ¿no? Alguno, digamos, si lo comparamos a nivel nacional Con Ducini, porque él veía un jugador Y a lo mejor alguno no le daba el valor que tenía Pero él le veía condiciones, ¿no? Exacto Fíjate, Luis Darío, que cuando yo me presento con él Le digo, yo quiero ser nueve Y me dice, no, sí, sí Vos tenés pinta para estar central acá No, 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 yo quiero ser nueve ¿Centro delantero querés ser vos? No, no, yo quiero ser nueve Yo quiero pegarle a las pelotas A mí me gusta pegarle a las pelotas Le decía Y bueno, y va a ser centro delantero Me dice entonces No, 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 yo quiero ser nueve Le digo No, no, el nueve es el centro delantero Primera vez que me educan en fútbol Y después, a las dos, tres semanas Me dice, vení conmigo al banco Y me dice, a vos tenés futuro A vos te gusta esto Y empecé a compartir el banco Mirá, te hablo Años, años atrás ¿Cuántos años habrías tenido? Veinte años tenía Veinte años Yo estaba recién casado Y tal No, era algo Fue algo Y de ahí es donde yo empiezo Hasta que se acomodaron Como digo yo siempre Los planetas Y tuve que sacrificar horas Para hacer la carrera de técnico Porque de fútbol estuve un año Un año y medio Fue justo ese año Que Sarmiento pierde el ascenso Con Atlético de Tucumán ¿Te acuerdas? Claro, cómo no Que juega la primer final En Forever Y la revancha Ya liquidada Ya no había nada Fue cuando lo dirigía para la vecina Sarmiento Oscar Ángel Oscar Ángel Y sí, estaba el equipo Que jugaba El, digamos El torneo Y estábamos nosotros Que éramos Yo estaba dentro De los que eran los juveniles Que jugábamos la liga local No jugué ningún partido Te soy honesto Pero como yo venía del rugby Y era grandote Adaptarme Y llevó su tiempo Pero bueno Y después Me desconecté Fuimos a jugar Con otros amigos Al otro año Fuimos a jugar Al Al Dorado Que después se transformó En policiales Pero bueno Al Dorado Fuimos a jugar Yo estuve ahí un tiempo Y Mis amigos decían No, no Yo vengo acá Porque voy a ser policía Y nos dijeron Che, ustedes van a querer jugar Tienen que ser Yo les dije No, te agradezco Y ahí Y ahí dejamos Ahí cortamos Ahí cortamos el fútbol El Dorado tiene su historia Una hermosa historia Una hermosa historia Este, digamos Porque Está enclavado El predio Que estaba ahí En la Edison Y al Verdi Está enclavado En un lugar Estratégico Era estratégico Donde Bueno, hoy es todo pavimento Pero aquella época A ver Entre el barro y la tierra Exacto Porque los muchachos jugaban Y era un lugar espectacular Sí Así que bueno Tiene su historia también Bueno Y En ese andar De arrimarte al fútbol Un día te entusiasmaste Y decí Voy a hacer la carrera de técnico Mirá Habíamos puesto Con mi viejo Que en paz descanse Hacer juntos la carrera Yo era viajante Y no tenía tiempo Para que vos te dé una idea José Luis Salía Los lunes A la mañana Y volvía los viernes A la tarde Noche de viaje Y mi viejo lo mismo Y nunca había un año Que no podíamos acomodar Para hacer La carrera juntos Qué extraordinario Porque a lo mejor ¿Cuántos pasaron 25 años de eso? ¿De qué? De que hiciste De que Estabas trabajando Digo esto Digo esto Porque hay que ver Lo de viajante Sí Lo de viajante Que nosotros conocimos El viajante Hoy Virtualmente no existe más Es muy Hay un vendedor Por ahí Que te puede ir a visitar Pero las ventas Se manejan de otro tipo Porque sos comerciante Ahora sí O sea Yo no sé si evolucionó Involucionó O cambió tanto Cambió todo Cambió todo Y vos Te recibían Como si fuera uno más De la familia Cambió La verdad Todo eso cambió No sé si para bien O para mal Pero de ser El viajante Antiguo Y nunca nos podíamos Acomodar Con mi viejo Hasta que Bueno Mi viejo falleció Y yo un año Dije No voy a hacer esfuerzo El esfuerzo fue Nosotros dábamos clase En Forever De la escuela de técnico Lunes, miércoles y viernes Y yo viajaba De luna a viernes Por eso yo Hoy cuando vienen Y me dicen Profe No tengo tiempo Para hacer la carrera Lo único que leo Le digo Como yo hice Los dos años De la carrera Porque cuando yo hice No era El Era Nivel Comebol Ahora Que son tres años Entonces Yo salía Salía de gira No los lunes temprano Salía los martes temprano ¿Por qué? Porque me quedaba Todo el lunes Iba a clase De siete a diez Y si al martes temprano salía Volví a los miércoles A las siete de la tarde Estaba yo en Forever Dando clase De las siete hasta las diez Volví a viajar el jueves Si terminaba todo Para el viernes A las siete Llegaba Estaba presente Ahora Si no terminaba El sábado a la mañana Me iba Y terminaba mis cosas Entonces Fueron dos años De un sacrificio Está bien Un sacrificio Que me encantó hacerlo Porque estaba haciendo Lo que yo quería hacer Claro Y más con eso De que me había quedado Que lo quería haber hecho Con mi viejo Y no pude Era como una Viste cuando decían Esta materia pendiente La tengo que sacar Y después Bueno me quedé Seguí trabajando Hasta que Un día Al año El otro año Que yo O sea Yo me recibo En el 2014 Y en el 2015 Se recibe El flaco Visconti Y Aldo Le dan la oportunidad De dirigir al BEAR Y viene y me dice Che Walter Necesito un ayudante De campo Le digo Aldo A mí me venía a buscar No pero vení Porque vos no te conocen Yo puedo trabajar Tranquilo Y ahí arranqué Y arranqué El proceso Que tuvo Aldo Como técnico De al BEAR Después En el 2018 Me hice cargo Tres meses De San Fernando Chito Solís Me llevó Para arrancar Ese año Que termina ascendiendo Estuve los cuatro Primeros meses Con San Fernando Armamos el equipo Base Y la verdad Fue un lindo desafío Y bueno Y ahora hace cuatro Este es el cuarto año Que estoy en el club Samep 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 desciende Y bueno Al descender Se quedó Sin muchas ventajas Que tenía anteriormente Entonces Fuimos a hacer Un trabajo Realmente De hacer crecer A los chicos Los chicos Es un decir Los jugadores Porque En estos cuatro años Que estoy Ya han debutado Casi más de 40 Chicos Han debutado En primera división Hoy nos podemos Dar el lujo De decir Que tenemos Más de 25 26 jugadores Que pasaron Por este proyecto Que están jugando En otros equipos Y que tenemos La posibilidad De seguir Armando chicos nuevos Para la categoría Con todas las limitaciones Que un club Que no tiene Un poderío económico Puede Sobre llevar Pero tener La tranquilidad Del trabajo Ahí adentro De poder desarrollar El proyecto Si bien No con todo Lo que uno podría No, no, no Nos vamos acomodando Pero si bien Yo toda mi vida Voy a estar Ternamente agradecida A la dirigencia De Samed Que confió en mí Yo Me enamoré Del club Estoy dejando Una parte De mi corazón Hago cosas Que no hubiera hecho Por nadie En el mundo De acompañar De gestionar Porque la verdad Un club Que con las limitaciones De los chicos Más las limitaciones Que teníamos Pelear contra Los popes Los que tienen Todo para ascender Saber que Lo bueno que el presidente No te dice No, yo no quiero esto Porque no te ven A eso te quería preguntar ¿Cómo es una relación De un equipo Que estuvo en primera división Y que bueno Que me imagino Que como todo el mundo Tiene sus pretensiones Cuando no se dan Los resultados No sé si vos Al principio del año Le decís Este año queremos ser campeones Sí, todos queremos ser campeones Pero hay procesos Que se dan Y resultados Como al finalizar Una temporada Te ratifican la confianza Y esa es una ilusión Que cuando vos arrancás El torneo Lo primero que pensás Aunque no tengas nada Lo primero que pensás Yo quiero ascender Y todos los pibes Están Queremos ascender Y los que ya son Del club Quieren ascender O sea Vos jugando en la B El incentivo mayor que tenés Ah no Yo quiero ascender Quiero quedar en la historia Del club Como que jugué Y ascendí Lo bueno es que Nos dejan trabajar Tranquilo Tanto Miguel Contrera Quiña Que es el presidente Del club Como todo Geiser Me voy a olvidar De gente Pero Tuvimos la suerte De que nos dejan Trabajar tranquilos Sin ningún problema Sin obligación Nada Teniendo en cuenta Las limitaciones Un amigo me dice A vos el día Que te vamos Me di como técnico El día que podamos Darte 20 30 jugadores Formados Todo eso Toda mi vida Yo hace 4 años Vengo trabajando Con chicos Que saltan De una quinta A una tercera O de una tercera Primera Y lo más lindo Es que recuperamos Chicos que Hacía años No jugaban Vienen Toman ritmo Después vuelven Van a jugar A otro lugar Que es la parte Más linda Ojalá pudiéramos Contar con todos Los que pasaron Estos 4 años Podríamos Tenemos muy buenos Jugadores El club Lo que pasa Es que aparecen Digamos Cuando se le ofrece Algo al jugador Y vos no lo podés No No lo podés sostener Entonces Le da la libertad Porque Es que Es que siempre fue así Yo no puedo Si viene cualquier equipo Que sea Una mejor Posibilidad En lo económico Y es muy poco Son muy pocos Los que tienen posibilidades De De llevarte Económicamente bien Son muy pocos Los equipos acá Pero por ahí Muchos quieren No yo quiero jugar En la A No que Este equipo A mi Me prometieron Que me van a dar De esto Y la verdad El 80% Es mentira A propósito De A propósito De lo que decías Que quiero ascender Que a cualquiera Nos pasa Quiero llegar Quiero clasificar Para Para determinada cosa Es decir Que son objetivos Que uno Que uno se mide Por eso yo siempre dije Que aquí deberíamos tener Una divisional C No deberíamos tener Tantos equipos En primera A Tendrían que pasar Algunos A La B Es decir Tenemos que hacer Un cupo No podemos Todos los años Seguir aumentando Equipos en la A Y bueno Y sacárselo a la B Pero no es que la B Tenga pocos Tampoco Podemos hacer tranquilamente Una divisional C Como existía antes Con digamos El desafío De ascender ¿No? Y fíjate Luis Darío Que es así Si Dios quiere En este año Se va a crear Para el año que viene Se crea la divisional C Otra vez Yo creo que es fantástico A mí me tocó vivir Durante 20 30 años Con la divisional C Con vivir Y la verdad Que es un incentivo Nuevo Es decir Vos estás en una categoría C Querés como jugador Llegar a la B Y después Como de la B Querés llegar a la A Bueno A todos nos pasa Pero ahora Ahora Que estamos en la B Ninguno quiere caer a la C Bueno Pero si uno Le toca deportivamente No por eso Hay que hacerlo deportivamente No se puede hacer de otra manera ¿No? Si Se está hablando De que van a A ver Creo que hubo dos o tres equipos Que no lo dejaron inscribir Este año Por No No voy a preguntar Ni de Hay dos o tres equipos Que quisieron entrar Y no los dejaron Yo tengo Yo tengo mi teoría también Respecto de eso Respecto de De Equipos Y de instituciones Yo digo Hay Un grupo que se junta Quiere jugar fútbol Y se inscribe en la liga No tiene la estructura necesaria Ni para trabajar Pero son En ese momento Un buen equipo No da para que jueguen en la liga No da ¿Por qué? Porque después le trae perjuicio A la liga No tiene escenarios Para Para disputar Sus campeonatos No tiene Las suficientes canchas Entonces Yo creo que hay que cumplir Con una Norma Que no sé si está vigente Si está Está vigente Bueno Una norma que dice Que para Incribirse O le dan un plazo O tiene tanto tiempo Para tener su cancha propia Para poder Jugar de local Bueno Esa norma se dejó de cumplir Y se metieron Un montón de De instituciones Por llamarla de alguna manera Que tienen que hacer los papeles Obviamente Para poder participar Pero que no son instituciones Son grupos De amigos Que quieren jugar a la pelota Que no me parece mal Pero para eso Deberíamos crear una categoría Amateur En la que puedan disputar Como son los veteranos Como son otras categorías Es que hay torneos Hay torneos De los que vos estás mencionando Sí Pero ellos quieren jugar En la liga Está bien Pero es algo De lo que yo estoy Charlando hace varios años Con la liga Hoy en día Lo que no tenemos De los clubes Es gestión No hay gestión Tenemos muchos clubes Que están prendidos De lo que el gobierno Les puede dar Otorgar O conseguir Y porque hacen Un fin social Están Yo La verdad Yo siempre Y voy a mantener La idea De que Si vos no estás En condiciones De gestionar De tener un verdadero Plantel No No de profesional Yo Un verdadero plantel Con técnico Médico Kinesiólogo Todo O sea No es decir Vení Por eso digo Para jugar un picado Bueno Es el problema Si no estamos En condiciones De armarlo Y que no es Que no participen En la liga Porque Porque eso Le saca Le saca Le saca Profesionalismo Pero le saca Seriedad Y seriedad También Porque Una cosa es que vos Me digas A ver Forever Sí Sarmiento Sí Re Sí Todo lo que están Está bien El que no tiene Su estructura Y sabe que Por estatuto En cinco años No hiciste tu cancha ¿Por qué seguís pidiendo Prestado una cancha Si inclusive Hay instituciones Que ya le dieron El predio Pero que no avanzaron Claro Entonces Estamos Lo que pasa es que Hablando así Nos vamos a ganar Muchos enemigos Bueno Pero no Pero lo que pasa Sí Yo ya tengo mucho La mitad La mitad me odia La mitad no me quiere Ah Está complicado Sí No Pero no importa Como siempre me manejé Con la verdad Esa es la ventaja Entonces Entonces tengo El respeto De la gente Es decir Más allá Que no coincida Conmigo Yo Apunto A que Las instituciones Que participan De los torneos Oficiales De la liga Tengan una estructura Esa estructura Indica Todo lo que vos señalaste Indica Una cancha Para practicar Y un escenario deportivo Para jugar los partidos Exacto Ese es mi pensamiento No soy dueño De la verdad Tampoco Es que así estaba Estipulado Así está Por reglamento Pero está En algún momento Empezaron las excepciones Mirá Las amistades Vamos a dejarlo entrar Es por este año El año que viene Ya van a ser Y nunca hicieron Hay instituciones Que hace 20 años Que están jugando Y no tienen No Entonces Hay instituciones Que son barrios Claro Pero por eso Hagamos estos nuevos barriales Que también pueden tener Su estructura Y cuando digamos Están preparados Para ingresar a la liga Vamos a la liga Digo Es que estamos en Argentina Y hacemos A ver las cosas Está bien Está bien Pero Resistencia Se hizo una ciudad Tan grande Resistencia No es la de hace 20, 30 años Ni 40 años Antes Teníamos Teníamos La cantidad De equipos En primera división Con 14 equipos Hacíamos el campeonato De primera división Hoy tenemos 28 El doble Si no me equivoco 28 Si no me equivoco En primera división En primera No Primera división Creo que hay 22 Me parece que hay más Pero bueno No importa No porque viste Que subió uno más Ahora Si pero me parece Que son un tanto más Me parece No en la En la superliga Que hay como Bueno Ahí ascendieron 10 ¿Te acuerdas? Cuando ascendieron 10 Fue terrible eso Creo que fue El último mal Que le hizo Grondona al fútbol Fue dejar que vayan Más de 20 A primera división No pero Tan capo Era Grondona Que hizo todas las que hizo Y se murió En el momento justo No no Único No no Yo lo conocí Yo lo conocí En realidad Lo conocí a él En un partido Que jugó Sarmiento Con Arsenal de Sarandí Ajá Él fue a ver Pero el presidente Era su hermano Que después fue presidente Independiente también Sí Y bueno Tuvimos un altercado Porque El primer partido Se jugaba en Buenos Aires Y el título De norte Yo era jefe de deporte De norte Y fui a cubrir ese partido Fue Ganó el caballo El comisario ¿No? Y bueno Y a la semana siguiente Vinieron acá Vinieron acá Se juega en cancha De forever Y Sarmiento Lo da vuelta Y entonces dice En el vestuario Grondona ¿Quién es el que De qué medio Usted? De norte Le digo Usted el que ¿Y qué va a decir ahora? Se mancó el caballo El comisario Le digo Porque era así Bueno Pasan los años Cuento como anécdota Porque cada uno Que estuvimos al lado Del fútbol Nos pasa ¿No? Pasan los años En una ocasión Me voy con forever A cubrir Y estaba con Parando en un hotel Me invita la gente De forever A cenar ¿A dónde vamos? A la cantina Don Carlito Don Carlito En Buenos Aires Era sinónimo De fútbol En aquellos años Vamos a la cantina Don Carlito ¿Vamos a la cantina Don Carlito? Vamos Nos vamos a la cantina Don Carlito Cuando entro Me encuentro Ah Porque él me dice Ya va a ir por Buenos Aires Me dice Acá Ya va a ir por Buenos Aires Cuando yo le dije Se mancó el caballo El comisario Entonces llego a Buenos Aires Claro Entro ¿Quién estaba? Grondona Héctor Londona Héctor Londona Héctor era Y Lo veo a Grondona No Ya me voy Nomás me voy a comer A otro lado No te quedaste No me quedé No 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 Porque era un bravolo Era un bravolo Siguen siendo Siguen siendo Ahora quedan los herederos Y quedó Culito Y no sé quién más Y Humberto 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 Bueno Decíamos Estamos No Todavía tenemos dos minutos más Tenemos unos minutos más Para seguir charlando Hablábamos de De la cantidad de equipos Y me parece Vuelvo a insistir en esto De que una categoría C Le vendría bien a la Liga Chaqueña de Fútbol Estoy de acuerdo con eso Este Creo que hay que bajar los equipos de primera edición Ahora vamos A verificar La cantidad de equipos Pero me parece que son Demasiados Se hacen campeonatos muy largos Incluso en la estructura De este año Cuando se iba a hacer un sorteo Terminan haciendo a dos ruedas Y piensan que van a llegar justísimo Porque hay Por ejemplo Este fin de semana Ya está suspendido el fútbol Sí Y si hay un Uno sabe que A lo mejor en cinco semanas Una vez por lo menos Por lo menos Te toca mal tiempo ¿No? Bueno y es la época Encima esta es la época De las lluvias constantes Y de las suspensiones De De partidos De fechas Como ahora que está suspendido Bueno Decíamos que Venís trabajando Con 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 En el proyecto En el proyecto Futbolístico Digo Acá parte de los dirigentes Me están acompañando Joaquín Mariach Como ayudante de campo Alumno y recibido De la escuela Nuestra Como licencia pro También Nicolás Salas Que está realizando Este año El tercer año De la carrera La licencia pro Y él está en la parte física Somos Prácticamente Los tres Que estamos trabajando Llevando Un grupo De casi 60 chicos Entre primera Y tercera Hasta hace Un tiempo atrás Estaba Mario Salazar Quien Nos daba Una mano En todo sentido Y estaba trabajando Con la parte De la tercera También Pero En si Estamos trabajando Todo gente De la misma escuela Contame En que predio Trabajan Y que Que dimensiones Que comodidades Cuenta El predio En el que trabajan El predio Del club Social y deportivo Samed Está en En la Sabina El 2601 Ahí tenemos La cancha Reglamentaria Donde hacemos Todos los entrenamientos Y tenemos Una cancha auxiliar Y después Tenemos Predio Acorde Como para Trabajar Con estos días Lluya Estamos trabajando En nuestro predio Y tenemos La promesa Del presidente De la liga Que en cualquier momento Nos va a habilitar La cancha Que es algo Que venimos gestionando Que la necesidad De canchas Tenemos una cancha Que hay que hacer ¿Por qué Por ejemplo No se habilita Una cancha O por qué Se habilita Una cancha Bueno Se habilita Cuando están Todas las condiciones Dadas ¿Por qué No se habilita Una cancha Por ejemplo Porque hay que hacer Una inversión Y esta inversión La está haciendo El gobierno En colaboración Con la liga Nosotros Nuestra cancha Para que vos Te des una idea Nuestra cancha Lo único que falta Ser el perimetral Olímpico Alambrado El alambrado Olímpico Digamos Y para que te des una idea Con eso ya estaría habilitado Vestuario Tenemos dos vestuarios Ya realizados Por el club Tenemos un vestuario Especial Para lo que vendría A ser los árbitros Ya realizado Por el club Lo que habíamos acordado Con el presidente De la liga Y el club Que se va a hacer Hasta le van a poner luz Porque Vos sabés Lo que son Los calores Que vivimos acá Y es recomendable Jugar después De la 6 Con luz Sería fantástico No sería tan agobiante Fíjate que ahora En los partidos de tercera Se estaban jugando Media hora nomás Por los calores No se jugaban 45 y 45 Se jugaban Dos tiempos de 30 minutos Para la tercera ¿Por qué? Por ahí la tercera Empezaba 2 y media O a las 2 y media Empezaba el partido Y el de primera Empezaba a 4 y media Y estaba un poco más tranquilo Pero si no Estaban jugando 30 minutos Ahora que está Un poco más benévolo El clima Ahora volvieron La tercera división Volvió a jugar 45 minutos Bueno estamos compartiendo Con Walter Dimena Por amor al deporte A través de la 91.1 Nosotros vamos a ir A una pausa en instante Nomás retornamos Porque tenemos muchísimo Para hablar con Walter Vamos Marcos Para hablar conros Quien es aquí